Y fue un partido muy duro, ellos tienen mucha categoría, pero a partir de la expulsión de ellos creo que dominamos. Y bueno, tuvimos la más suerte en el penal y se vino con las expulsiones después. Pero bueno, un buen punto a partir de la categoría que tenían ellos. Claro, uno de los cucos del campeonato, uno de los que dicen que están un paso o un escalón más arriba, pero ustedes pudieron hacerle partido, ¿no? Y en el momento pudieron casi convertirle. Sí, lo hicimos un partidazo, la verdad que tuvimos, las claras las tuvimos nosotros, ellos están armados para pelear arriba. Tienen muchos jugadores de otra categoría. Bueno, fue justo el empate también, porque ellos también tuvieron, les agradezco a ustedes. Bueno, la diferencia se hubiera marcado con el penal y les hubiera hecho falta, pero bueno, saben que están muy cerca, ¿no? Sí, yo creo que el que así el gol ganaba y tuvimos la más clara nosotros, pero bueno, fue la mala suerte y hay que seguir, estamos bien ahí. Bueno, a pensar en lo que sigue, a pensar de que no le falta tanto, están ahí a pasitos de lograr los tres, ¿no? Sí, estamos jugando bien, la verdad que los dos partidos, el partido pasado no merecimos perder y este también podemos haber ganado, pero bueno, hay que seguir, hay que recuperar a los jugadores lesionados y hay que seguir adelante. ¡Gracias!